... Conductor de Gira Continental por Radio Continental. Buen día Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gran saludo para todos. Un gusto de encontrarte aquí en esta presentación de FESPAL cuando el municipio de Chabás, en la provincia de Santa Fe, está presentando esta exposición que va a ser 10, 11 y 12 de mayo. Tal cual. Y vinimos a cubrirla para Radio Continental porque, bueno, Continental se escucha en gran parte de la provincia de Santa Fe, mucho tiene que ver con la producción agropecuaria y demás. Así que vamos a tener algunos testimonios para pasar por Radio. Muchos conocen a Martín Barrado, de hecho, toda la audiencia de Continental, pero pocos le han visto la cara. Hoy, Martín, te mostramos. Sí, y estoy en América a la mañana, en América Rural, en el noticiero de campo que sale en América 24 y en América a la mañana. Bueno, ahí ya te ven la cara. Sí, ahí la magia de la radio, Juan se fue al demonio. Ahí la magia de la radio se fue al demonio. Bueno, ¿contento Martín de estar acá en este lugar? Sí, acabo de entrar y gracias a la gente que lo ha organizado, empiezo a charlar con los expositores y demás. Espero llevarme algunos testimonios para la radio y, bueno, ver si me puedo dar una vuelta por el municipio. Así estamos también en Santa Fe, podemos hacer un programa en vivo desde ahí. Excelente, gracias Martín. Gracias, saludos. Gracias.